Señor, todos pedimos, donos tu pan, yo soy el pan de vida, a todos doy mi paz. Señor, todos pedimos, donos tu pan, el pan que yo daré, será mi propio cuerpo. Señor, todos pedimos, donos tu pan, quien no me dé mi cuerpo, en mí está y yo en él. Señor, todos pedimos, donos tu pan, yo soy el pan de vida, bajado de los cielos. Señor, todos pedimos, donos tu pan, quien come de este pan, por siempre vivirá. Señor, todos pedimos, donos tu pan, mi cuerpo es alimento, mi sangre es bebida. Señor, todos pedimos, donos tu pan, si no comes mi carne, la vida no tendrás. Señor, todos pedimos, donos tu pan, si no comes mi sangre, la vida no tendrás. Señor, todos pedimos, donos tu pan. 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 Señor, todos pedimos, donos tu pan.